Que onda, locos, estamos acá con un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar jugando un muy buen mapa de terror Con el famoso Pricky No van a ser mapas con pocas valoraciones del GarryMod Van a ser un muy buen mapa de terror Así que no vamos a hablar más y vamos para el video Ay, 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 no, 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 no Ay, no, me caí todo, no, 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 no Ahí está, listo Bien ¿Qué dice? Importante, ¿qué dice? Mpeon bajo flag 0 en la consola Ah, hay que desactivarlo Ah, la linterna hay que desactivar No, no hay flashlight Una llave Che, ¿esto se puede? No, está hackeando el juego Está hackeando el juego Y está para hacerlo, ¿no? Hay que buscar una key, Emma Una fucking key ¿Qué dice? ¿Qué demonios pasa aquí? What the hell Che, es re chiquito todo ¿Qué dice? Creo que es Lantern Esta mierda ¿Qué es eso? La lantern ¿Ilumina eso? La linterna No, pero creo que hay que activarla porque es de gas, me parece No sé si Lantern es linterna, me suena que no Pero bueno, yo lo tradujo como si fuese linterna La linterna debe... La linterna Esta linterna será tu única fuente de luz durante la mayor parte del juego Nunca la tires, lo dejes o lo pierdas Ni siquiera si se apaga por un momento No funciona con combustible y te guiará en la oscuridad Está bien O sea, no hay que perder la linterna, es la única fuente de luz What the fuck ¿Alark Witch? Ay, no, no, no No, no, no Casi me infarto Casi me infarto Acá cuando empiezan los screamer, amigo Ay, no, boludo A ver, no soy tan cagón como hace un año Pero igualmente sigo cagoñando, me contó Ay, Pricky, no, soy una verga, eh Uy, cogecemos con un mapa de terror que jugamos con el roti también Que tiramos la linterna Me acuerdo de la linterna así Oye, no me puedo, no puedo pasar La concha Ahora de la nada te empieza a dar mal huele ¿Necesitamos algo de acá? ¿Para qué se abrió esto? ¿Se abrió? Sí, se abrió esto, pero no sé para qué Acá atrás hay Anda, amigo Está recamuflado Ah, mata El único lugar que no busqué fue justo enfrente mío, aquí Ok La peor o no La peor Ay, la puta madre Uy, no, no Ahí está ¿Ves? Mirá Pero déjale la internita ¿Qué estilo, güey? ¿Codo o no? Exacto Y nos fuimos No hay una crowbar, ni nada Por el estilo, amigo Que dice I am 50 No sé cuánto ¿50 qué? I am 50 happy ¿Está hablando de un nepe? ¿Que la tiene 50 veces el más profundo? El lord Uy, va Sí, eso ¿Qué onda yo? ¿What the fuck? ¿Estás escuchando? Sí Lo estoy escuchando, pero de tu computadora, no de la mía Ah, ¿viste la imagen esta? Una foto mía Ah, amigo, que es verdad, sos vos ¿Qué hice? Lo sé, tú estás aquí La concha de tu hermana Oh Bueno Como me morí, amigo No, Pricky No, la concha de tu hermana Pricky La peor La peor ¿Hay algo ahí? No sé, carajo Ay, la puta Que te parió Conchudo de mierda Que susto que me di, amigo Una cara LOL Ahí va, dos puertas Yo te abro Uy Bueno, abrimos La peor ¿Qué hice? ¿Y tú? Punto Sidepoint, tipo No sé si es una trampa Yo me corro ahí Sí, sí, sí Corre Ok, es por acá entonces Ay, la puta Madre Que no me como un skrimer así Porque ahí sí me voy a cagar Hasta las patas ¿Estás escuchando eso? Sí, sí No me gustan nada What the fuck ¿Qué hay? Pricky No me gusta nada el sonido Tirá, tirá, tirá Ay ¿Qué, qué, qué? Dale, talado de mierda No, Pricky No, la apretaste Aprendatela Es que me cagué Perdón, paniqué Uh, escuchaste Coming for you Ok, estos lugares están Hechos para qué Para perder la linterna, boludo ¿Puedes pasar por ahí? Dale para si ponemos una caja ¿Puedes cruzar ahí? ¿No? Ok, por acá no hay nada Son muy muertos, amigo ¿Qué dice? No No, bueno, fumar ¿Y eso? Un coso de TNT dice ¿Qué es que es? Ahí lo agarré No sé para qué Tenemos TNT Ah, hay que romper Hay que romper la cosa roja esta ¿Qué cosa, Pricky? Con la TNT Yo le agarré la cosa de la TNT Ah, puede ser, eh Está yendo Volvemos a lo mapa Re poco interactivo Ok, tengo un punto de guardado Así que podemos Eso significa que podemos morir El tema es que la TNT ¿Dónde la meten el culo, amigo? Habrá que volver Ay, por acá no ¿Por aquí? ¡Ay! Me cagué todo Me cagué todo Ay, Dios mío Ni siquiera gritaba, boludo Ni siquiera gritaba Eso era una cara nomás Venga, acá está yo Eso es que te asusté vos, boludo Difícil Sí, hay que volver Hay que volver No sé por dónde Por acá No, no, por acá creo que no Dale, gato Interrumpiste el diablo Ay, la concha de tu hermana Es por acá Es por acá Es por acá Uy, no, estoy re cagado, amigo ¿Por acá? No sé Ay, la concha de tu hermana No, no, estoy re cagado Me asusté con eso, boludo Sí, sí, hay que volver todo Hay que volver todo Ay, no sé Estoy re cagado Ah, sí En realidad hay que volver Porque la salida está por acá Empezaba con la fotito ¿Ves? Exit ¿No será que esto hay que reventarlo? No Storage Esto Acá está la llave ahí No, pero tan Atrás hay que volver Ah, esto es lo acá Acá, acá What the fuck No sé Yo no toqué nada, eh No Mirate bien todo Acá no entramos ¿A dónde? Ah, no vi la puerta esta Ay, tengo miedo La Mona Lisa Say Di hola a No sé qué dice ahí Que dice La puerta Debe ser destruida Con explosión Ah, esto de acá Ah, esto de acá Eso Get out Uy, corre, corre Por la duda Esto es por la duda Y si que hay historia Y nada de este mapa Así que no entiendo nada ¿Qué dice? Chapter 2 Profundidad Uy, es returrio La música, boludo Asquerosa Ay, pregui ¿Es una puerta? Pregui, estoy re cagado, boludo ¿Se puede abrir eso, no? ¿Qué cosa? No, no se puede abrir ya Pero Guarda donde se te vaya a caer la linterna Ah, no, no, es un hueco Dice Tú no puedes Se suponía que no encontrarías este lugar No puedes encontrar este lugar Algo así No sé qué dice ahí Está en ruso me parece Un maletín, y más Ah Última fotografía conocida La víctima Lado izquierdo Fue encontrada Mutilidad en el suelo Lesión Que se sospecha Fue causada por una entidad desconocida Lado derecho Es como que hay algo metido acá Opa Es que se ve mucho mejor con la linterna Con esa porón Amigo, la verdad Amigo Es Macajord ¿Dónde dice? ¿Viste? De joven Acá hay más cosas Por aquí Para Bueno, lo veo yo acá Uy, retro Este es retraumante Esa imagen de ahí El sujeto afirmó Que la pintura La había estado atormentando Posteriormente El sujeto se quitó de la vida A las 12 y 7 de la tarde Sujeto visto Por última vez Frente a un árbol anómalo El sujeto Sigue desaparecido ¿Qué? Hay varios sujetos Hay anomalías por acá What? Sujetos Derrick Zinn Y dos desconocidos Los sujetos Aún no se han encontrado No entiendo nada, amigo Igual después Que cuando lo suba el video Lo voy a traducir El sujeto Fue encontrado Sin extremidades Le cortaron las orejas Y los ojos Y se los metieron en la boca La descripción del sujeto Fue eliminada ¿Es un mapa para YouTube? Está bastante heavy este mapa Ay, no ¿Hay que entrar ahí? No creo, ¿no? No me la conté, boludo Igual como entras No hay forma de mover eso A ver, vamos por el otro lado Del pasillo Ah, siento que hay otro lado Ah Vale Aparentemente Es por ahí El tema es que Yo lo saqué con la Gravity Gun Y en realidad Tendría que tener yo la Gravity Gun Uff Me da miedo, amigo ¿Vas vos, yo? ¿Viste vos? Sí, pero con la Gravity Gun Lo corrí Pero tiene pinta Que hay que ir por ahí Porque había una caja ya puesta ahí No, entramos 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 bien Yo no voy primero Yo no voy primero Porque estoy re cagado Pricky, disculpa Ahí está Uy, lo que me costó ¡Ay! ¿Qué fue eso? Era una de mi persona Lo vi de costado yo, boludo Lo vi como si fuese un hilo Un hilo, así mentalito Es que era obvio Que acá iba a haber un yusto Uy, Pricky Esta es una gigante ¿O no? Ay, no Otra Igual para ahí no se puede subir Pero parece como si hubiese caído algo de ahí Medio raro ¿Qué? ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué? Hay algo detrás de la puerta, eh ¿Qué es eso, boludo? Otra puerta Ah, no Era la luz esa ¿Hay algo que está respirando? ¿Lo escuchás? Sí ¡Ay! La concha de tu madre Boludo, ahí me quemé Nos quedamos al mismo tiempo Decía, somos más tarados Estoy re cagado No, no sirvemos a esto Un momento O no, pará, pará Decía que no había que ¡Ay! Pero la puta madre Me estoy asustando yo solito, amigo ¿Se acabó de acá? No hay nada Me parece No ¡Ay, la concha de tu madre! No, no, estoy re cagado Me asusto quemándome yo solito Ah, vale Sí, pero ¿cómo subimos a ese? Con la caja Con la caja Bueno, pará ¿Qué la espuñaste, amigo? Claro, pero la crowbar no te la dan No sé dónde te la dan la crowbar, amigo No, ni idea ¿Dónde me la dan? Pero tendríamos que haberla buscado allá Donde estábamos No, no importa, no importa Porque si no ha mostrado daño Y yo la verdad que no quiero sufrirla Por favor Ahora vas primero, ¿no? Y si querés voy primero ¿What? ¿Te huyaste? Sí Por acá no hay que ir entonces, ¿no? Ah, no, sí, sí Hay que ir por acá Bueno, capaz que no Nada que ver O sea, ¿cómo te metes acá? No sé A ver, por acá no creo O sí Ah, hay varios lugares Para dónde ir Para, voy a bobear todo Ok, acá se puede ir Van acá, van acá Porque se puede ir Por el otro lado también Por acá, por acá Sí, sí, por ahí Uy, uy, uy ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Me estoy rebolgando con el interior No, por acá no Vamos por ahí Volvamos por allá Uy Uy, 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 uy O sea, vos cuando después ves el video Me decís Ah, son altos pelotudos Amigo, jugalo Júgalo Que hice Ah, punto de guardado What the fuck Returne las imágenes, amigo Me hiciste un código Sí, código ¿A dónde nos sacamos el código, amigo? Era el reloj Es que No me dejo Dice Guardado Tú debes ¿Qué hice de spawn? ¿Qué? ¿Qué tocaste? ¿Fui yo o fuiste vos? No sé Si fui yo, güey Habrá sido vos cuando sí tocaste el coso de spawn ¿El tema que ahora? ¿Para dónde hay que ir? Hay que volver, ¿será? No sé, ¿no? Capaz que sí, eh Tiene pinta que sí Pero ¿para dónde carajo hay que ir? Si de acá venimos No había más nada por acá ¿Qué linterna más tosca? Sí, sí, literal Ah, ya me podré ir Yo la llevo por la duda Ya veo que la necesitamos para algo Aparte de para ver ¡Ah, mirá, mirá! Tengo un código 50 Ah, estará Me ilusionaste Ah, mirá, ya hay algo, Emma Hay un papel ahí en la otra habitación Sí, todo peor ¿Cómo entramos acá? ¿Puedes romperle con la cruz? Eso, ahí está Claro, gracias por eso Que hice Una keycard de plástico Ahí está La creo que no sé No sé dónde la sacábamos Porque no la vimos por ningún lado Pero la sacamos en el creativo Aquí Ahí está ¡Ay! Es un banco, ¿no? What the fuck Amigo, ¿por qué no te enojas? No, estoy re cagado, amigo No, estoy re cagado, amigo Ah, por allá o por acá es lo mismo No, Priki No, no, Priki Es re perturbador esto, bro Ah, encima re de noche Me da miedo ¿Qué pasó? Las caras, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Bueno, esa cara es re X No, no Hay un botón ahí Ahí, ahí, a la izquierda Hay un botón Sí, sí, me da un miedo, boludo Se movió, ¿eh? No, found the way out ¿Ahora hay que encontrar la salida? Por ahí no es Para acá, para acá, Priki ¡No! Recuerdo de Vietnam ¿A qué estás acordado de esta parte, vos? No, 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 no ¿Te acordás, no? Donde me comí el, uno de los scrimes más fuertes ¡Ay, Dios! Toma, llevá la linterna, boludo Yo no quiero saber nada Chapter 3 La web Tipo, la página Como la página web Ay, no, no Tengo unos malos recuerdos Sobre estos cuartos Así de madera, boludo Pero ahí usábamos Nuestra linterna No usábamos la linterna Este de mierda Tipo, esto era así Ay, la concha De tu hermana Que no sé El screamer ese verde Asqueroso Es un pasillo todo Lo que quieras jugar acá Creo que corramos Para adelante Yo no quiero correr Quiero ir de pasito Anda corriendo Así de comer Actíame todos los screamer Por favor No, encima hay que girar Boludo Ay, 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 ay No, no quiero mirar Para atrás Pon la linterna Por allá Ay, la concha No, estoy re cagado No, no doy más, boludo Punto de guardo Punto de guardo Pongo la linterna Para ser más rápido Si no tenemos que andar Miendo los dos ¿Te metes ahí vos? No te puedo meter No, no, es un hueco No te puedo meter O sí, te puedo meter No, no te puedo meter ¿Qué es esto del Minecraft, amigo? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Arañita Decía como que Hay algo Hay algo detrás de nosotros No, no la vi Era una araña No, no la vi No la vi No veía nada Porque estaba con el tema Del antídoto Viste cuando te ponen El antídoto Que te pegan los chaboncitos Era una araña Gigante No, no lo vi No, no lo vi Me lo reperdició Yo tengo una fobia A las arañas Menos más no lo vi Ok, ¿todos agujeros Son de agujeros de araña Entonces? No está, pregui Pero eran una banda Pero eran tipo Entidades O era a qué hora No, eran arañas Que iban caminando No, eso Eran entidades Como tipo el chaboncito Que le podés pegar Ay, no ¿Qué hago ni así? No, 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 no Ay, no Me caí todo No, no, no 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 Ay, no Tengo un calor, boludo No, yo le tengo miedo A las arañas Me dio una cosa, boludo Ay, no No, no No, no Qué hijo de puta Qué hijo de puta, boludo Yo le tengo un re miedo A las arañas Y me dio lo que me viene a aparecer La concha de tu madre Me lo comí en cuatro cachos Sí, yo también, boludo No, me caí Sí, no se puede subir, no Yo no puedo subir A ver, se acabó la linterna Ahí está Mira eso Ha salido, Emo Sí, ojalá que sí ¿Terminó? Ay, terminó Yo no lo puedo creer Ay La pasé como el orto, boludo Fue uno de los mejores mapas que jugué Mi pesadilla Un mapa de horror Por Nightscout Tú has escapado Vamos Que dice Créditos a BGP Por los increíbles modelos de arañas Sí, la verdad que sí Esa última araña que me comí Ay, no, no, no Y no hubo Screamer JPG Los que te gritan, boludo Sino creo que hubiera sido Muchísimo peor para mí Hubiera estado más peor el mapa así Pero hubiera pasado como el orto Está bueno 2013 Mirá, tiene 10 años el mapa este, boludo Tengo otro mapa, boludo Dale, dale Mi morcilla negra En el orto Cuidado, nena En el orto Mi morcilla negra En el orto Te vamos a coger En el orto